Muy buenas amigos, aquí Tiburón XL, hoy os traigo un sorteo de 4 cuentas chetadas, que haremos en el canal de Kokomoz y el mío. Serán 2 de GTA y 2 de Call of Duty. Los requisitos son, estar suscritos tanto al canal de Kokomoz como al mío, que los encontraréis en la descripción del vídeo, y muy importante comentar participo Fox o participo GTA para saber en qué sorteo entraréis, ya que sortearemos una cuenta de cada juego en cada canal. Para los que quieran participar en los dos sorteos solo tenéis que comentar dos veces y nada más amigos. Un saludo y hasta el próximo vídeo, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!